Hola que tal amigos, espero que estén muy bien que tengan un excelente día y bueno amigos vamos a jugar aquí todavía en las fresas a ver si en los videos más adelantitos nos aventamos los videos en otras en otros juegos para que pues sea contenido variado pero por ahorita pues estamos aquí con las fresitas amigos y pues los voy a dejar para que disfruten la jugada amigos y pues que dejen un bonito like si les gusta y pues los dejo amigos suscríbete 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos no se pudo como pudieron ver entonces yo creo que la vamos a dejar aquí yo pensé que en la puesta máxima en esas fresitas iba a dejar que ver con todo pero no entonces amigos pues la vamos a dejar hasta aquí pues muchas gracias a todos espero que les haya gustado que se suscriban si no están suscritos me darán demasiado y pues nos vamos en un siguiente día amigos